Me hiciste un favor sin pensar al haberte marchado Ahora me la vivo feliz de party en todos lados La banda, la disco, la che, besando fascinado La vida se me estaba yendo, besando a tu lado Ay, qué bonito es volver a vivir, no estar amargado por alguien así Que te hace carita, reproches y gestos, al fin me libré Ay, qué bonito es volver a vivir, no estar amargado por alguien así Que te hace carita, reproches y gestos, al fin me libré Hoy soy muy feliz Dijiste te voy a dejar y qué estás esperando Las primeras dos semanas me pasaba moqueando Y luego llegaron las che, beso y las bebes Ahora me la vivo feliz y yo estoy muy alegre Ay, qué bonito es volver a vivir, no estar amargado por alguien así Que te hace carita, reproches y gestos, al fin me libré Ay, qué bonito es volver a vivir, no estar amargado por alguien así Que te hace carita, reproches y gestos, al fin me libré Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Mi amor Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Hoy soy muy feliz Te 인 executing